¡Gilbertón! A ver plebes, aquí el chapito de Guerrero ¿Cómo anda compa el chapito? Saludos a todos los seguidores ¿Por quién lo va a hacer? Por todos los seguidores de aquí, lo va a hacer en el barranco hijo de la siente Le va a montar a una becerra el chapito de Guerrero Pégale de aquí, oiga O ábrele y que salga de aquí No, no compara, es que ahí... No, pégale, pégale, pégale Para que no se golpee ahí, poño Ábrele Unas palabras, aquí no va a ser que se va a pegar un chingadazo ahorita ¿A poco, a poco si se va a animar a montarle a la becerra? Sí, allá en mi pueblo nos enseñábamos allá en la ganadera Sí Iba a meter los becerros don Noé Iba con pancerranos Y ya este Poníamos hila nosotros nomás ahí Vámonos a la verga A ver cuando caía el agua Y ahorita vamos a ver si no cae el puro estiércol güey aquí No, como quiera está malviendo aquí Eso sí está malviendo Un saludo a todos los seguidores del chapito Esto lo va a hacer para todos los seguidores del chapito Para que lo sigan en Instagram Y dice que si me le queda me la va a regalar una vaca para la boda ¿Es cierto? Te dejo Cierro, 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 cierro Cierro, cierro, cierro Se fue de lado Se fue de lado No, que pasó mi chapo No, que pasó de lado ¿Tú qué? Para la boda de nosotros Ay, como chingas tú ¿Y la luna de miel? ¿Dónde va a ser que va a ser la luna de miel? En ninguna parte Papa, yo para la boda de golpe es un departamento Ahí está, ahí está Ahí está Cállate los chicos, tú qué departamento ni qué verga No quiero que me coja Óyelo bien A lo mejor me va a coger otro Ah, claro Compaché Compaché ¿Qué pasó? Aquí está el argentino, el más mexicano de todos los argentinos Gilberta Gilberta Gilberta, ven para acá Aquí me he metido en el problema Gilberta Sí Aquí me he metido en el problema Yo no tengo nada que ver en la boda Yo solo voy a ser padrino Yo no... Eso sí, lo único que yo quiero Que no va a haber sexo hasta que no se case Eso sí ¿Te durmiste ya? Sí ¿Ya durmió conmigo anoche? ¡Gracias! 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 No, sin nada ¿Qué soy yo tuyo? Es padrino mío Vas a conocer Vas a conocer A la... Vení, vení ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos, saludos! Síganlo a mi compa... Mi compa Che ¿Cuál es su... su historia? El compa Che oficial Y su canal de YouTube Y compa Che oficial también Ahí para que lo chequen y lo sigan Vamos a seguir haciendo videos Mi compa de Argentina vino a conocer a Gilberton Le cumplimos el sueño que tenía Y aquí anda mi compa en Durango Saludos compa Che Saludos por Argentina Bendiciones a todos Ánimo